Vamos a continuar con más como parte de la visita de la escudra de estrenamiento y buena voluntad de la Fuerza Armada de China, Kayata estuvo en el recorrido del buque Pan. Sí, veamos de qué se trata. Bueno, en esta linda mañana se le ha dado el recebimiento que se merecen los amigos de la República China-Taiwán y el escuadrón de entrenamiento y buena voluntad que están aquí en Panamá. Y bueno, ahora viene el recorrido en estos preciosos y fuertes buques donde Cadetes hace su viaje final de graduación. Para nosotros es muy importante la llegada de esta cuadra de entrenamiento y buena voluntad. De todas maneras, ustedes ya pueden ver, digamos, este barco y los oficiales contra el almirante, lo que sea. Y encima la comida aquí, los cadetes, los oficiales de esta escuadra también tienen que aprovechar para conocer a Panamá. Eso sí. Yo soy el guardián marino de cuarto año, Río González, soy de la República Dominicana. Estoy de estudiante de intercambio en lo que es la República China-Taiwán en la Academia Naval. No hay palabras para yo poder describir lo que he pasado durante estos cuatro años de entrenamiento, lo que es principalmente lo que es la cultura taiwanesa, es una cultura impresionante. O sea, la persona, la carisma, se siente, se puede decir como si tuviera el mismo país. Una misión de amistad de un pueblo que desde hace más de 100 años tiene una excelente relación con nuestro país, que ha contribuido enormemente con el desarrollo de nuestro país. Bueno, excelente recibimiento nos dieron estos muchachos, esta comitiva de la Armada, del hermano país de Taiwán, donde aquí en el Tai Chi la pasamos de maravilla. Esperemos entonces que a todos ustedes les sea de mucho provecho y también sea placentera la estadía aquí en Panamá y bienvenido cuando quieran venir. Así que, Erick, esto que va al descubierto y mucho sabor allá adentro. Así que seguimos con más. Muchísimas gracias, Cayata, y bienvenidos a Panamá.